¿Qué es la educación en Colombia? Yo considero que la educación en Colombia debe cambiar precisamente todo lo que tiene que ver con la parte de atención psicosocial. Porque desafortunadamente las instituciones educativas adolecen de una unidad de desarrollo humano que atienda las verdaderas necesidades de los niños y los jóvenes del país. Las instituciones educativas hoy están enfocadas más a producir y atender en términos de cobertura y en términos de resultados. Y olvidan que las instituciones educativas, ante todo, son promotoras del proceso social de la comunidad y de la cultura. Para mí es importante que las instituciones educativas cuenten no con psicóloga ni con trabajadora social, sino con una unidad psicosocial, que sea un equipo interdisciplinario, que gestione convenios interinstitucionales con universidades, EPS e instituciones sociales para garantizar la prevención, la prevención, promoción y atención social de la población, convirtiéndose en unas IPS que velen por el desarrollo humano de la comunidad educativa. Principalmente la percepción que tiene la sociedad frente a la educación. Cuando la sociedad siga viendo a los profesores de primaria, básica y media, como inferiores a todos los profesionales, la pregunta es si somos tan inferiores, ¿por qué nos dejan a sus hijos? Yo siempre cojo y digo, escucho constantemente a los padres de familia diciendo es que mis hijos son la mayor bendición de mi vida. Entonces digo, si tú es tu mayor bendición, si es lo más valioso para ti, tienes que dejarlo con personas completamente idóneas, si es tu mayor tesoro. Pero si es tu mayor tesoro entonces, ¿por qué lo dejas a personas que según tu imaginario, tu percepción, son profesionales, digamoslo así, de segunda categoría? Entonces, esa percepción, si esa percepción social cambia, todo el sistema educativo lo hace. Porque es que el sistema educativo no es un sistema, somos los seres humanos. Y si los seres humanos empezamos a valorar a ese ser que está ahí frente a sus hijos, educándolo, entonces empezamos a ver cambios significativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!